Bienvenido, ¿quién empieza? Sergio, este, Felipe, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Ahí está Sergio, bienvenido, Sergio, un gusto, después de tiempos, nos estamos viendo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Inicio entonces, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, pero de todas formas mi nombre es Sergio Rodríguez Mazumura. Hola, actualmente estoy cursando el décimo ciclo de ingeniería electrónica. Décimo, el tiempo pasa volando. Y bueno, el día de hoy vengo con mi compañero Luis Felipe Moncada a hablarles sobre este proyecto, al que hemos denominado Robot Móvil basado en una computadora de placa simple para el mapeo de zonas de difícil acceso. Bueno, acá están nuestros nombres, más nuestro asesor, el ingeniero Cleider González. Y es un proyecto que realizamos el ciclo pasado, en noveno ciclo, y vamos a empezar, ¿no? El día de hoy vamos a hablarles sobre estos cuatro puntos. Primero el reto, luego la solución, la implementación misma del robot móvil y finalmente los resultados. Este es el reto. A ver, voy a mover mi cámara aquí. Ok. La exploración en socavones mineros en nuestra región La Libertad. Como todos saben aquí, la minería es un tema bastante peligroso, bastante delicado de tratar, ¿no? El personal minero siempre está expuesto a peligros y no solo hablo de, digamos, posibles derrumbes en una mina que tal vez tenía una estructura muy poco sólida o tal vez gases tóxicos que podrían emanar de la superficie. Entonces, como ingenieros, nosotros que estamos estudiando electrónica y tal vez ustedes, si es que se interesan, tenemos que ver siempre la forma de no solamente mejorar procesos, sino a veces ayudar y salvar personas. En este caso, podemos aplicar la robótica de múltiples formas, ¿no? Porque si alguien dice robótica, tal vez, bueno, yo me imagino, por ejemplo, brazos robots que están trabajando en una industria, en una faja transportadora, yo qué sé. Sin embargo, también se puede aplicar de formas que a veces nosotros vemos en una película, ¿no? Por ejemplo, el robot de la derecha es un robot utilizado en Alemania, que está mi voz, un robot utilizado en Alemania que, si no me equivoco, se llama Julius, y lo que puede hacer es identificar personas, identificar otros robots e identificar maquinaria minera y los va acompañando a los mineros a lo largo de todo su recorrido en una mina para permitir censar todas las condiciones ambientales en las que se están viviendo y si es que estas son óptimas o no para que ellos estén bien. Otro caso, tal vez un poco más cercano, es el robot de la izquierda, que es un robot peruano. Lo hicieron estudiantes y profesores de la uni y este robot es muy interesante porque lo ponen en una mina, lo mueven y empieza a mapear toda la zona, todos los diferentes lugares que pueden estar en la mina, y además detecta gases tóxicos como, por ejemplo, amoníaco, por ejemplo, dióxido de carbono o metano. Entonces, si a una persona le dices, anda a la mina y dime qué zonas tienen gases tóxicos, obviamente está expuesto a un peligro. Los robots, si bien son mucho más precisos que los humanos, también pueden ser un tanto dispensables a comparación de ellos. Entonces, este robot nos permite, tiene, si no me equivoco, una estación central en donde recibe esos datos y toda la zona es mapeada y te dice qué zonas pueden ser peligrosas para que las personas no accedan. Entonces, ante este reto, nosotros propusimos esta solución en nuestro curso de robótica. Y, bueno, un diagrama un poco extenso, empecemos por la parte superior. Aquí tenemos una como plataforma en donde hemos colocado el robot, es la base. Tiene un sistema tipo oruga, así como esos que tienen los tanques para arrastre, para moverse. Y, en esta plataforma, hemos utilizado motores. Estos son motores, los que hemos elegido, 4887 de 100 RPM con encoder. ¿Qué es un encoder? En términos sencillos, es un mecanismo que nos permite conocer a qué velocidad está yendo el motor. Tú le dices al motor, bueno, te pongo tanto voltaje, pero ¿cómo sé cuál es tu velocidad real? Mediante el encoder, que viene incluido en este motor y por eso lo hemos elegido. Aquí tenemos una plaquita que dice STM32, que es la que controla los motores y es la que nosotros hemos programado. Y esta plaquita se conecta con esta de acá, que es una Raspberry Pi 4. Una Raspberry Pi 4 es una computadora de placa reducida. Tal vez algunos de ustedes ya saben más o menos qué es, pero si, por ejemplo, comparamos una PC grande, no sé si alguno de ustedes tiene una PC Gamer con una placa gigante o una tarjeta de video muy potente, estas placas, la Raspberry Pi 4, es, digamos, una computadora mucho menos potente, pero es pequeña. Y se puede utilizar en espacios pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí la, bueno, no se puede ver porque se escala la imagen, pero no es tan grande. Entonces necesitamos una computadora que quepa ahí. Y a esta le conectamos un LIDAR. ¿Y qué es un LIDAR? Para explicarlo más fácil, no sé si a ustedes tal vez les suene la palabra sonar. El sonar es una técnica que nos permite utilizar el sonido para ubicarnos en el espacio. Por ejemplo, es muy similar a lo que usan los murciélagos, porque, como se sabe, los murciélagos no tienen buena visión. Entonces, para ubicarse en los diferentes entornos, lo que utilizan es el sonido. Bueno, no exactamente un sonido que nosotros podamos escuchar, pero uno que ellos sí detectan. Entonces, ¿qué pasa si tú haces un sonido? Y, como sabemos, el sonido tiene una velocidad de aproximadamente 340 metros por segundo. Va a pasar un tiempo en el que llega un objeto, luego rebota, y el murciélago dice, ah, ok, ha demorado tanto tiempo, por lo tanto hay un objeto a tanta distancia. Lo que nosotros hacemos es algo parecido, pero en vez de usar sonido usamos luz. Por eso no se llama sonar, so por sonido, sino usamos LIDAR, L por luz. Y, bueno, esto ocurre a mucha más velocidad, ¿no? La luz se mueve mucho más rápido que el sonido, y por lo tanto, este tiene como un disquito arriba que va girando constantemente y emite pulsos de luz a diferentes lugares para saber, digamos, medir con el tiempo de respuesta que tiene la luz en ir y regresar dónde están los obstáculos y qué tan lejos se encuentran. Y todo esto lo hicimos para conectarnos con esta aplicación. Este es un screenshot que tomé con mi celular en una aplicación llamada ROS Mobile. Y, bueno, este es el patio de mi casa. Este, como flechita roja que está mirando hacia acá, es el robot. Y todo lo que está alrededor son las paredes. La parte de acá está un poco mal mapeada, culpa mía, pero el resto se puede ver muy bien. Esta es una pared, otra pared. Aquí tenemos, bueno, la puerta de mi casa, que está por allá. Y, bueno, claro, esta es una prueba que hice en mi casa, pero la idea sería que este robot lo puedas conducir en una mina y pueda empezar a mapear todos esos lugares en zonas que tal vez personas no puedan acceder. Bueno, a continuación voy a introducirles a mi compañero Luis Felipe Moncada. Luis, ¿estás ahí? Para que continúe con la explicación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, ahora me tocaría hablar sobre la implementación del robot y cómo ha sido también la implementación de su control, ¿no? Quería empezar recordando algo que todos nosotros conocemos, que son los carritos a control remoto. ¿Quién no conoce o alguna vez ha utilizado o ha jugado con un carrito a control remoto, que tiene su control, el carrito avanzaba, retrocedía, giraba hacia los costados? Chévere. Pero, ¿cuál es el problema de esos carritos? Que solo van a una velocidad, o sea, la mayoría solo van a una velocidad. Tú le dices que avance y avanza. O a veces tienen distintas velocidades, pero tú no sabes a qué velocidad está yendo. En el término de, por ejemplo, kilómetros por hora, como si se sabría un carro, ¿no? Un carro tiene su... Está el panel donde uno ve, ya este carro está yendo a 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. De esa manera, uno puede ir controlando la velocidad del carro, del auto, con el acelerador. Pero muchas veces en los carritos a control remoto no hay eso. Y en la robótica es necesario tener un control de velocidad, así como los carros reales, que pues uno, un operario o el que maneja, el piloto puede manejar la velocidad. Así, en los robots autónomos, también se necesita un control de velocidad. Entonces, para esto se utiliza un sistema de control, que nosotros, los ingenieros electrónicos, tenemos que saber programar. Entonces, dentro del mundo de la electrónica, está la rama que se llama control, y en ese control se estudian distintas clases de control, de algoritmos para hacer control. Dentro de esas está el control clásico, y dentro del control clásico está un control que se llama PID. El control PID es un control que se basa en, se basa, bueno, voy a decir ahora en distintas ecuaciones matemáticas, y se basa en el error del sistema, pero no me quiero centrar mucho en eso. Solamente quiero decir que ese control tiene ciertas dificultades, y esas dificultades son solucionadas por un control con lógica difusa, que es el que nosotros hemos propuesto para este robot. Entonces, ¿qué es un control por lógica difusa? Es un control que utiliza inteligencia artificial, que trata de emular la experiencia de un humano para operar un sistema. Por ejemplo, estaba hablando del carro, una persona maneja un carro, ¿no? Esa persona que maneja un carro tiene experiencia, ha aprendido a manejar el carro, y por eso es que grandes corredores manejan muy bien los carros, ¿no? En las carreras. Entonces, toda esa experiencia que tiene una persona se puede emular por un sistema de inteligencia artificial, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy bien. Bien, el algoritmo de lógica difusa convierte nuestro lenguaje lingüístico, así en palabras, como nos expresamos entre personas, a un lenguaje de computadora. Este lenguaje de computadora es un lenguaje más cerrado, más nítido. Por ejemplo, una computadora te puede entender que es un 8, que es un 5. Una computadora te puede entender 8 más 4, ¿no? Pero una computadora no te puede entender un casi 5. Es algo que nosotros hablamos entre las personas, ¿no? Por ejemplo, o más o menos también, cuando dices algo más o menos, ¿cómo te entiende una computadora eso? No te entiende, porque esas son cosas que los humanos hablan entre ellos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es emular ese lenguaje que tienen los humanos en la lógica difusa. Y bueno, ¿cómo es que funciona? Acá tengo un cuadro donde muestro, este se llama un diagrama de bloques, donde se muestra qué es lo que entra a nuestro sistema y qué es lo que nos va a salir y cuáles son todas las operaciones que se realizan de por medio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que al inicio entra el error. ¿Qué es el error? El error es la diferencia entre la velocidad que nosotros queremos y la velocidad en la que actualmente está el robot, el carro. Supongamos que el carro está a 20 kilómetros por hora y nosotros queremos llegar a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál sería el error? El error sería de 30 kilómetros por hora, porque es lo que le falta para llegar al valor deseado. Entonces, entra el error. El error es un número, ¿no? Es algo nítido, algo que puede entender una computadora. Pero nosotros queremos pasarlo a un lenguaje lingüístico, un lenguaje humano. Entonces, ese lenguaje, esa conversión, lo va a hacer el fusificador, el que ven ahí, fusification. Ese bloque es el que se encarga de hacer eso. Entonces, una vez que ya lo tenemos en un lenguaje lingüístico, le aplicamos unas reglas, que son las que están arriba, que se llaman las reglas de inferencia. Entonces, con las reglas de inferencia, ya nosotros podemos utilizar un... podemos volcar la experiencia humana dentro del sistema para que se puedan tomar decisiones que un humano podría tomar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... si queremos calentar una habitación, decimos, si hay mucho frío, entonces encendemos el calefactor. Si hay más o menos de frío, entonces lo encendemos hasta otro nivel. Y si ya empieza a haber calor, entonces lo vamos a parar. Esas reglas son las que nosotros, por ejemplo, implementaríamos ahí. Y luego tendríamos que pasar este lenguaje lingüístico, este lenguaje de las personas, nuevamente a números que los puede entender una computadora. Y ese es el de fusificador, el último bloque que pueden ver ahí. Y bueno, a la derecha tenemos un poco de pseudocodio. Pseudocodio se llama un código que no está exactamente en el lenguaje en el que se ha programado, pero que uno puede entender qué es lo que se ha hecho ahí en el programa. Tenemos un pseudocodio y tenemos un diagrama de nuestras zonas lingüísticas, nuestras zonas difusas. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos cómo vamos a controlar la velocidad. Pero ¿qué más necesitamos en nuestro robot? Necesitamos también saber localizarlo, ¿no? Si queremos hacer un mapa, tenemos que saber en qué punto está nuestro robot. Y bueno, luego también tenemos que hacer el mapa. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Saber en qué punto se encuentra el robot e ir armando el mapa. El mapa que mi compañero les mostró en su momento, ¿no? Entonces hay un algoritmo que hace esas dos cosas simultáneamente. Localiza el robot, te muestra la posición y orientación del robot, que es lo que llamamos pose. Entonces, por ejemplo, ustedes deben conocer un plano cartesiano, ¿no? Sabemos que un plano cartesiano tenemos el X y el Y y puedes moverte en dos dimensiones en el X y en el Y, ¿no? Supongamos dos X, uno Y y ya estás en cierto punto. Pero en ese punto, el robot puede tener distintas orientaciones, ¿no? Entonces la combinación de posición más orientación es pose. Y eso es lo que te encuentra la localización. Ahora, además de localizarlo, como estaba diciendo, necesitamos el mapa. Y este algoritmo hace las dos cosas al mismo tiempo. Localiza y va mapeando. Este que nosotros hemos utilizado es uno que ya está creado y se llama Héctor Slam. Tenemos la versión, ahí hemos puesto que tenemos la versión Noetic, que es una de las últimas versiones que ha salido. Para hacer este, para implementar toda esta inteligencia del robot, de la localización y mapeo, hemos utilizado ROS, Robot Operating System, que es un software que nos ayuda a simular y a codificar también esta inteligencia que necesita tener el robot. Y este software lo hemos cargado sobre el Ubuntu Server, que es el que se pone en la placa reducida, en el Raspberry Pi que les estaba hablando a mi compañero. Si quiero retroceder, Sergio, para que puedan ver el Raspberry Pi, ahí se pondría el programa del ROS, y el control de velocidad se pondría en el STM32, se programaría ahí. Entonces, regresa a la diapositiva. Entonces, ¿por qué se utiliza el Ubuntu Server? Porque es un, es un sistema operativo más, un sistema operativo menos pesado. Nosotros, en nuestras computadoras, tenemos, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, Windows. Yo ahorita tengo Windows, pero ese es un sistema operativo muy pesado que no es apto para una aplicación como la que nosotros queremos. Entonces, algo más ligero es Ubuntu Server y ahí se cargaría. Siguiente, por favor. Entonces, ahora ya pasamos a la visualización del mapa. Nosotros para, en nuestros primeros ensayos, teníamos una aplicación en un celular que es la de ROS, y en esa aplicación nosotros íbamos moviendo al robot con un joystick, que es el joystick que pueden ver ahí en la pantalla celular, ese celeste. Goise, íbamos moviendo al robot y el robot se iba moviendo y iba armando el mapa del lugar, ¿no? Que este mapa podría servir luego para la exploración de socavones o la exploración de lugares peligrosos. y ya no habría necesidad de que el humano esté en ese lugar exponiendo su vida, su salud. Y bueno, acá más o menos muestra cómo es que trabajaría el LIDAR, del cual mi compañero también les estaba hablando, que era un sensor que básicamente emitía una luz y dependiendo del tiempo en que esa luz que rebota con... Ustedes saben que la luz rebota en los objetos y así es como nosotros podemos verlo. Entonces, este sensor LIDAR trabaja de una manera similar. La luz rebota en los objetos y calcula el tiempo en que demora esa luz en volver y de acuerdo al tiempo calcula la distancia a la que se encuentra ese objeto y entonces así se te va dando una serie de puntos. Aquí pueden ver los puntos, puntos rojos y entonces así es como se va armando un mapa, ¿no? Uniendo todos esos puntos hay algoritmos también que te abunden todos los puntos y ya te forman líneas y se ve con mejor calidad, se ve de una mejor manera. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos todo lo que vamos a implementar, todo lo que necesita el robot, es necesario que midamos nuestros resultados porque así vamos a poder ver si es que nosotros estamos llegando a los requerimientos a los requerimientos que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los resultados de nuestro control de velocidad. En este control de velocidad nosotros le poníamos que llegue a 50 RPM. 50 RPM es revoluciones por minuto, vueltas de la llanta. ¿Cuántas vueltas da la llanta en un minuto? Queríamos que la llanta dé 50 vueltas en un minuto. Y acá se puede ver, ¿no? Que la línea naranja está en 50 y eso es lo que nosotros queríamos que el robot haga. Eso es lo ideal. Como cuando les hablaba en el ejemplo del carro, creemos que llegue a 60 kilómetros por hora y eso es lo ideal, eso es lo que queremos. Ahora, ¿en cuánto estamos? Ya, aquí, ¿en cuánto estamos? Sería la línea azul. Y ahí se puede ver cómo inicia desde cero con un error de 50 RPM y rápidamente va subiendo y se ve pues que llega hasta 35 más o menos RPM y de ahí empieza ya a ir más lento hasta llegar al punto que nosotros hemos querido. ¿Y cuánto se demora en hacer todo eso? Si se pueden ver el tiempo de subida al costado de CTS que es tiempo de subida con un criterio de 5%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se demora nuestro sistema de control en llegar al 95% del valor que nosotros deseamos? ¿Cuánto se demoró? 670.5 milisegundos. O sea, es menos de un segundo es imperceptible. A nuestro robot le decíamos quiero que vayas a 50 RPM y instantáneamente ya estaba en lo que nosotros queríamos. De nuevo, quiero que le cambiamos, quiero que vayas a 30 RPM y instantáneo ya estaba en 30 RPM. No como un carro que en un carro tú tienes que acelerar y demora frenar y demora, ¿no? Acá también demora pero son tiempos minúsculos. Estamos hablando de milisegundos y nosotros en la electrónica trabajamos bastante con tiempos muy pequeños. Milisegundos, microsegundos, hasta nanosegundos. Cuando ya hablamos de temas del reloj de nuestros microcontroladores y son los cerebros que nosotros programamos y los ponemos en los robots, en las placas, en los equipos. Luego tenemos otro tiempo de subida que es de hasta el 98%, o sea, 100 y le quitas el criterio, 100 menos 2, 98, demoraría un 733.5 milisegundos. Y así pues tenemos, luego tenemos el MP que no es tan importante, luego tenemos el error estacionario que es de 0.1, 0.1 RPM, ¿esto qué quiere decir? que ningún control va a ser totalmente exacto, ¿no? Entonces siempre va a haber un pequeño error minúsculo en lo que puede estar variando tu control. Entonces esta variación es de 0.1, 0.1 RPM. Por ejemplo, si nosotros le pedimos 50, se puede llegar en un momento a 50.1, 49.9, así. No sé si me estoy dejando entender totalmente o si quieren que les hable más, un poco, un poco más a nivel colegio. Yo creo que sí me estoy dejando entender, pero no sé, me pueden decir por el chat. Ya, bueno, entonces eso es lo que nosotros estábamos midiendo, ¿no? Luego, también se hacen muchas pruebas para ver si es que los mapas son correctos, se hacen pruebas también para ver si la localización es correcta. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un video y en este video vamos, se va a ver cómo un compañero va moviendo con su celular, lo que les decía, ¿no? Con el joystick del celular, va moviendo y se va a ver que el robot se va moviendo, ¿no? Y se va armando el mapa. Sí, por favor, puedes darle play. Ahí está nuestro robot. Sí, no tiene algo del video por si acaso, así que no se preocupen si no lo escuchan. Ahí se puede ver el mapa que está haciendo ese terreno que hay ahí. Como les dije, el que va obteniendo la información de las distancias es el sensor LIDAR, que es un sensor que va girando y va emitiendo un haz de luz y es el haz de luz cuando rebota, entonces ya sabe con el tiempo dónde están los objetos. Ahí está de noche, tiene sus luces el robot y lo está manejando. Luego se está planteando también que este robot sea autónomo, uno lo deja en un cierto lugar, lo enciende y el robot por sí mismo nada más ya empieza a hacer toda una búsqueda. Siguiente, ya acabó el video, ¿no? Ya la otra, creo que ya no está la otra diapositiva. Ahí está, ya. Y bueno, también queríamos recomendarles a todos los que están más interesados en seguir viendo proyectos de ingeniería electrónica, tenemos una página que se llama Asociación Estudiantil de Electrónica UPAO, donde subimos todos los proyectos que nosotros realizamos. Mi compañero les voy a enviar el link por el chat para que puedan entrar y ahí para los que están bien interesados en saber qué es lo que nosotros hacemos en la carrera, pueden entrar ahí y pueden ver todos los proyectos que se realizan desde, si no me equivoco, desde tercer ciclo que les hacen subir videos hasta décimo ciclo pues que también tenemos que subir videos ahí, pero en ingeniería electrónica ustedes van a hacer proyectos desde el primer ciclo, es más, cuando yo entré hay un ciclo cero que se llama Propedéutico y desde ese ciclo cero hicimos un proyecto que fue encender las luces de una casa con un celular por lo todo. Entonces, bueno, eso sería todo, muchas gracias, si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento y si quieren saber más también sobre este proyecto que nosotros hemos realizado, pregunten normal, con toda confianza, mi compañero también les va a poder responder. Muy bien, Sergio, muy bien, Felipe, tengo preguntas de los chicos, están muy curiosos con la carrera profesional, felicitarlos por el proyecto, la curiosidad de los chicos es acerca de cómo es que ustedes llegaron a la conclusión de hacer dichos proyectos, o sea, hicieron un estudio o cómo identificaron esa necesidad. Bueno, depende también a veces del curso, hay algunos proyectos, no muchos, en donde el profesor directamente nos dejaba algún proyecto con alguna realidad problemática, pero en la mayoría generalmente nos dicen, no sé, analiza la realidad, mira qué falencias ves, ¿no? Por ejemplo, bueno, teníamos un curso de robótica y ya teníamos la plataforma del robot, entonces empezamos a pensar, oye, si lo podemos utilizar para de repente apoyar en minería, había un concurso de Intercon que era precisamente para que el robot detecte minas y participamos en ese concurso justamente, no eran minas de verdad, eran como cubos metálicos pequeños y dijimos, ¿por qué no? no solo eso, a veces también se involucra responsabilidad social universitaria, el año pasado expusimos también en esta feria pero un proyecto que trataba de un guante electrónico que podían utilizar los sordomudos para poder traducir el lenguaje de señas, entonces muchas veces en ingeniería no se trata únicamente de, bueno, a veces, ¿no? Está bien hacer tu proyecto porque dices, oye, qué bacán, ¿no? Pero muchas veces viendo nada más la realidad, deteniéndote un poco puedes ver qué falencias pueden ser tal vez resueltas por ingenio, ¿no? Y eso es algo muy bonito en realidad cuando funcione. Perfecto, perfecto. Sergio, tengo otra pregunta de los chicos. Me dicen, ¿cuáles son las aptitudes que debe tener un estudiante para estudiar la carrera de ingeniería electrónica? ¿Qué habilidades quizás debe manejar el estudiante, ¿no? Para decir, ok, yo sí puedo estudiar ingeniería electrónica. Bueno, en primer lugar, obviamente, mucho gusto por la tecnología. Creo que recuerdo bastante cuando estábamos en primer ciclo como los chicos les preguntaban, ¿por qué te inscribiste en electrónica, no? Y algunos decían, porque me gusta Iron Man, quiero construirme mi traje, ¿no? Y si bien en primer ciclo no lo puedes lograr, es algo que mientras más vas avanzando más te acercas, ¿no? Claro, no digo que tenga mi traje de Iron Man, pero sin duda alguna una afición a la tecnología en primer lugar. Y lo que creo que muchos se temían, sí, aplicamos bastante matemática y física, en realidad tenemos matemática y física de primero a quinto ciclo, y por ejemplo, para los algoritmos de control que estaba mencionando Felipe, Luis, tenemos que aplicar matemática, ¿no? Entonces, sí, al menos, tal vez no un gusto, tal vez no, tal vez una afición, porque tengo compañeros que tal vez sufren un poco en matemática, pero a los finales se entiende, entonces se aplica. Perfecto, perfecto, Sergio, a ver, acá tengo, los chicos me están preguntando al chat, bueno, hay una pregunta de Luis donde dice si se puede crear robots para las personas necesitadas, como para sordos y ciegos, sordos, ciegos, etcétera. Sí, justamente, ahí podría venir el guante para los comunes. Estoy respondiendo. Bueno, ya lo estaba mencionando por el chat, ¿no? Tal vez el problema sería un poco difícil aplicar este tipo de temas, por ejemplo, el guante, la idea habría sido que lo use una persona sordomuda real, pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto ocurrió todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, el contacto directo con las personas ha estado bastante restringido, pero sí, sin duda alguna, es deber, en realidad, de un ingeniero poder ver y resolver ese tipo de problemáticas. Sergio, ¿cuál es el campo laboral del ingeniero electrónico? ¿En qué espacio se puede desempeñar o uno puede aplicar los conocimientos de la universidad? A ver, coméntanos un poquito al respecto. Bueno, ahí nos podemos basar un poco en las líneas de la carrera. La carrera se puede dividir en, digamos, robótica, el tema de control. Mi compañero Felipe, por ejemplo, estuvo haciendo prácticas en todo el tema de programación de PLCs, que son como paneles L. Automatización. Automatización. La automatización es muy requerida acá en todas las industrias, como por ejemplo, en la Coca-Cola se utiliza bastante automatización, también en las industrias agroindustriales, también, es muy requerido. En las fábricas, tiene todo, es todo lo que tiene que ver con el control de los motores, de las fajas que transportan los productos, los contenedores que almacenan también los productos, todo eso se controla, se automatiza. Como ya, como se puede saber, hace tiempo, la gente era la que se encargaba de hacer todas esas cosas, pero ahora se ponen sistemas, se ponen robots, se pone, todo se automatiza, por así decirlo, y eso es bastante, se utiliza bastante mucho acá en Trujillo, Lima y en toda parte del mundo. Perfecto. Acá Jay Correa me hace una consulta también muy interesante referente al proyecto. ¿Qué tanto invirtieron, dicen, en este proyecto? ¿Tienen planeado en un tiempo mejorar su idea? Como dicen, que sea de manera automática y qué más podrían agregar, dice Jay Correa. En el tema de la inversión, en realidad, nos apoyó la universidad y el ingeniero, porque el ingeniero Clayder, que es nuestro profesor el siglo pasado, él ya tenía la base, ya tenía la Raspberry, después tuvimos que comprar los motores, eso sí nos costó un poco, pero lo bueno fue que como lo inscribimos en el concurso justamente de Intercom, el de la detección de minas y todo eso, la universidad nos apoyó, así que los gatos, los gastos estaban cubiertos por ahí. Y en el tema de mejora, sí, en realidad, justamente estoy usando ese robot para hacer mi tesis, así que por ahora estoy viendo la forma de cómo podemos mejorarlo. Mi tesis es para planificar trayectorias automáticamente, entonces, cuando el robot tiene el mapa, digamos, una persona fácilmente, está en su casa y tiene una mesa o una silla, de repente, no sé, y tiene que esquivarlas para llegar de un punto a otro, pero un robot ¿cómo lo saben? Entonces, mi tesis es sobre implementación de esos algoritmos. Así que más o menos sí, podemos, siempre, siempre en ingeniería se pueden mejorar las cosas, a pesar de que uno no lo crea, ¿no? Puedes decir, esta es la cosa más perfecta que viste en mi vida, pero llega alguien más y dice, ¿y por qué no le pones esto? Así es, así es, así es, tienes razón, tienes razón. Sergio, me están consultando también los chicos acerca de los laboratorios y talleres que existen en la facultad, ¿me puedes mencionar algunos y quizás qué es lo que se puede realizar dentro de esos laboratorios y talleres y cómo ello ayuda a desarrollar tus habilidades como futuro profesional? Sí, claro, creo que los laboratorios más, que recuerdo con más cariño fueron los de Electrónica Digital 1 cuando estábamos en tercer ciclo, hacíamos circuitos, usábamos los osciloscopios que tienen allá y en el mejor de los casos, esperando que toda esta situación mejore, ustedes podrían utilizarlos, ¿no? Porque por ahora la modalidad virtual nos incita más a utilizar simulaciones, pero siempre es bueno, ¿no? Meter mano, por así decirlo. Recuerdo, recuerdo porque todo el mundo hacía sus circuitos, todo el mundo hacía sus proyectos y justamente en ese curso el profesor nos dejó libre la semana de presentación final, entonces el último día era bacán porque llegaban todos al laboratorio a probar sus cosas, a mostrar cómo funcionaban sus carros, nosotros hicimos un ascensor a escala que podíamos controlar por celular, entonces con el celular decíamos, andas del tercer piso y la cabina se iba al tercer piso, entonces era, es bastante satisfactorio y claro, en los laboratorios podíamos tener los, por ejemplo, los osciloscopios que nos permitían ver que todo esté funcionando correctamente. Perfecto, chicos, yo felicito por sus consultas, sus inquietudes, sus preguntas, acá tengo otra pregunta, a ver, me escribe, me dice, ¿cómo es el curso de matemáticas en ingeniería y sistema? Dice, quizás el temor, ¿no?, de las matemáticas o hasta qué nivel de matemáticas se debe manejar o cuáles son los cursos, se puede decir, columna vertebral de la carrera profesional. Claro, en realidad, la cosa no es entrar asustado, ¿no?, recuerdo que el inicio en realidad es bastante, no suave, pero te permite acoplarte un poco, ¿no?, los primeros días cuando yo entré a la universidad era difícil acostumbrarme a este nuevo entorno, a conocer nuevas personas, ¿no?, pero por parte de los cursos sentí que el cambio sí fue un poco más suave, ¿no?, creo que lo principal es todo el tema de funciones, que me parece que es lo que ven en el colegio porque funciones es lo que desemboca en cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, que no es exactamente difícil, sino que siempre creo que hay memes de este libro, ¿no?, y te asustas, pero la cosa simplemente es ir paso a paso, ¿no?, primer ciclo aprendes esto, pero tienes que aprenderlo bien, segundo ciclo aprendes esto en función a lo que has aprendido en primer ciclo y lo aprendes bien, ¿no?, una vez tienes una buena base simplemente sigues el ritmo, ¿no?, no es para temerle, simplemente es para que no entres relajado, ¿no?, por así decirlo. Perfecto, y me dicen también, y en tiempos de pandemia, o sea, en este contexto social que estamos viviendo, ¿cómo es que ustedes o los estudiantes están realizando sus prácticas pre-profesionales? Esa es una buena pregunta porque yo también sufrí un poco al momento de encontrar, lo bueno es que hubo un compañero mío que tiene su, había empezado su empresa y él me había contratado, sin embargo, no es exactamente difícil porque la demanda no es particularmente baja, mi compañero Felipe, por ejemplo, hizo sus prácticas en temas de automatización, yo estoy haciendo mis prácticas de forma virtual, pero él sí estuvo ahí, tenemos un compañero que también nos ayudó en este proyecto que se llama Marlon, que también está actualmente haciendo sus prácticas, es un poco más complicado de lo que sería de forma presencial, pero lo bueno es que con apoyo de bolsa de trabajo se puede, entonces no es para asustarnos tampoco. Sí, y eso es importante porque a pesar de la situación, a pesar de lo que se está viviendo, creo que cada carrera profesional se ha visto en la necesidad de reinventarse, ¿no? Ustedes como carrera profesional quizás con esta nueva realidad a la malla curricular, no sé si también me puede apoyar el profesor, el docente, se ha visto en la necesidad de actualizar sus cursos, de, no sé, de cambiar quizás o agregar, no sé, a algunas asignaturas ciertos espacios, no sé si nos pueden comunicar, nos pueden conversar un poquito de eso al respecto. Bueno, directamente yo no estoy muy seguro, pero si no me equivoco es parte mismo del hecho de que la carrera esté acreditada, que siempre actualice la malla curricular, así que si bien no nos va a afectar a nosotros el cambio, me parece que sí se está haciendo un cambio para los siguientes chicos que vayan a ingresar. Sí, sí se ha hecho porque yo hace poco revisé la malla y vi que había unos otros cursos que nosotros no llevamos, entonces sí lo han actualizado. perfecto, Luis Williams nos pregunta ¿se podrá crear en la carrera profesional un robot holograma, dice así como el de las películas? ¿será posible o no será posible? ¿un holograma? imagino que sí, pero eso tiene más que ver con óptica, creo que, bueno, de todas formas, ¿no? Una vez vi un video, me parece, de un celular con una especie de plásticos colocados de cierta forma que reflejaban el punto que parecía que era una figura tridimensional que estaba flotando en el espacio, imagino que con suficiente dedicación sí se podría, ¿no? Claro, habría que verle también utilidad, ¿no? Tal vez para asustar a alguien, pero sí, debe poderse, ¿no? No soy especialista en óptica, pero si profundizo suficiente, creo que sí se podría. Perfecto, ¿y qué tipos de especialidades me escriben en el chat? ¿Qué tipos de especialidades existen en la carrera profesional? Felicito a los chicos están demasiado curiosos con la carrera profesional. A ver si nos puedes comunicar. Sí, chicos, gracias por sus preguntas, ¿no? Porque Electrónica es una familia pequeña en realidad. No sé si tal vez es por el miedo, no nos sabría decir, nosotros empezamos siendo 40 a comparación de tal vez Medicina que empieza con 100, 200. Ah, bueno, hemos mencionado un poco sobre automatización, sobre control, pero también está la rama de telecomunicaciones de la que no hay tantos proyectos así llamativos de los que se puede hablar, pero aún así hay cursos, ¿no? Por ejemplo, la universidad está asociada con la empresa de networking Cisco y nosotros llevamos cursos de CCNA, se llamaba, sobre redes, sobre switches, sobre routers. Después está el tema de transmisión de antenas, ¿no? Todo el tema de telecomunicaciones, pero no exactamente de redes. Un poco por ahí. También un poco la rama de sistemas embebidos, que tal vez es menos a escala industrial, por así decirlo, de hacer circuitos, de hacer, ahí es donde estoy trabajando yo, justamente están haciendo soluciones, por ejemplo, tenían un control de asistencia con unas tarjetitas que las tenían las personas que eran de proximidad, entonces, para evitar temas de contagios, de COVID, siempre es bueno mantener distancia, entonces, no me equivoco, no estoy seguro de dónde lo vendieron el producto, pero los trabajadores ahora tienen unas tarjetas que pueden acercar, no tienen que tocar, simplemente con que esté cerca se registra su asistencia, ¿no? Entonces, también es otra rama. Ah, perfecto. Y está también muy relacionada también, no sé, a la medicina, con la creación quizás de equipos, ¿verdad? También que puedan ayudar a las personas. Rafaela, también nos pregunta cuántos años es la carrera, son cinco años, muy bien, Felipe, son cinco años la carrera profesional, y bueno, chicos, no sé, si hay otra pregunta, alguna otra inquietud en el chat, con mucho gusto, y yo desde ya felicito, definitivamente han estado muy participativos, chicos, eso habla demasiado a ustedes, que aprovechen estos espacios para poder descubrir la carrera profesional y poder ir a sus casas sin ningún interrogante, ¿verdad? Esa es la idea, salir con todas las dudas despejadas, así que, este, felicito a cada uno de ellos, y veo que acá hay otra pregunta, a ver, vamos a leerlo de parte de Luis William, dice, yo vi un episodio de Sword Art, dice online, y de eso vi cómo elaboraban un robot holograma, o sea, sacaban de un videojuego, dice, las tarjetas gráficas pueden hacer que el robot pueda hablar, las tarjetas gráficas, A ver, no estoy muy seguro de si entendí la pregunta, no he visto el anime, tengo amigos que sí lo han visto, así que más o menos sé por dónde va, lo sacaban de un videojuego, creo que eso tal vez puede ir un poco por el tema de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, hemos aplicado un poco de inteligencia artificial en el robot, lo que mencionó mi compañero de, por ejemplo, cuando una persona maneja, no es lo mismo cuando recién empieza a manejar a cuando ya tiene toda la experiencia de haber manejado, una red neuronal o la inteligencia artificial en sí, es como un algoritmo que va aprendiendo a lo largo del tiempo, los algoritmos más básicos son, ok, te voy a poner una imagen y tú dime, ¿es un perro o es un gato? Y el algoritmo al inicio te dice lo que sea, pero luego lo entrenas, va ganando experiencia y al final con una precisión muy alta le pones una imagen y te dice este es un perro, le pones una imagen y dices un gato, ahí empieza, ¿qué pasa si vas avanzando, vas haciendo redes neuronales más complejas, vas haciendo inteligencias más complejas, a las finales puedes hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Había un robot, si no me equivoco, que te podía contestar, o al menos, no exactamente un robot, ¿no? Pero hay una inteligencia artificial que usa, no sé si llegó a salir, me parece que era de Apple, no tengo toda la certeza, pero que mostraron cómo podía hacer una llamada para reservar una cena en un local, si no me equivoco, y tenía un montón de posibilidades, ¿no? Entonces hace una llamada para hacer una reservación a tal hora, la inteligencia artificial sola, ¿no? Tenía su voz propia, y le dicen, no, estamos ocupados, no tenemos, no reservamos a menos que sean seis personas o más, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y qué va a ser tu inteligencia artificial ahí? No te va a decir, no, gracias, no, y empezó a buscar más posibilidades hasta que le conseguí una reservación un día específico en un horario en donde no había gente, ¿no? Entonces me parece impresionante, y ese solo el inicio, ¿no? Nosotros hemos tocado, por así decir, las bases de la inteligencia artificial, pero mientras más dentro, mientras más sigas adentro, más lejos puedes llegar, más cosas sorprendentes puedes hacer, ¿no? Ver cómo, la vez pasada vi una película, se llamaba Free Guy, era con un, con Ryan Reynolds, que estaba dentro de un videojuego y tenía una inteligencia artificial que iba evolucionando hasta tomar un montón de decisiones, ¿no? Y claro, es ficción, pero a las finales la tecnología se inspira en la ficción. Hace mucho tiempo, por ejemplo, no sé, veías este, que las personas tenían teléfonos gigantes, ¿no? Y los tenían en su, en su bolsillo y decían, bueno, en algún momento van a ser, ¿no? Y de esa ficción al final te inspiras y llegas a hacer que sea realidad. Entonces, de aquí en un par de años no veo por qué no podrías hacer lo otro. Perfecto, perfecto, Sergio, definitivamente es, yo creo que la tecnología siempre está en, está evolucionando constantemente, también están preguntando por la mensualidad, veo. Sí, chicos, la carrera está costando 550 ahorita, 550. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final, este, Sergio, Felipe, profesor, este, Clayder, agradecerles a todos ustedes por compartirnos este proyecto, definitivamente, ya para terminar, me gustaría que quizás pudieran dar algunos tips a los chicos o de repente qué canales de YouTube o qué libros ustedes usaron los primeros ciclos para que los chicos ahí lo puedan tener en cuenta y puedan, este, quizás en sus tiempos libres poder aprender un poquito de la carrera profesional. Sí, claro, bueno, creo que Felipe puede pasar un poco más libros ya que él conoce un poco más de eso, pero, bueno, el canal de YouTube está ahí, hay proyectos de un poco de todo en realidad, algunos tal vez más serios, algunos tal vez un poco más jocosos, pero sí, hay algunos también que hemos hecho nosotros y nada, como consejo en realidad que la carrera es muy bonita, se puede hacer de todo con la tecnología, uno llega a sorprenderse bastante, me acuerdo que la primera vez que llegué a encender una luz LED ni hacer que parpadee, me emocioné y hasta décimo ciclo que logré llegar, entonces la idea es que no se desanimen, no crean que simplemente por necesitar bastante matemática o física va a ser difícil, va a ser un suplicio, es muy bonito en realidad y nada, anímense, lo importante siempre es ser constante, sería falso si les dijera esta carrera es fácil, todos saben que ninguna carrera en realidad es particularmente fácil, entonces nada, como electrónicos obviamente los vamos a motivar a que estoy en electrónica porque pueden lograr cosas impresionantes, no sé si tienes algo más que decir Felipe, creo que encendiste tu micro. Sí, como decías, si se puede recomendar algún libro, yo recomendaría Thomas Floyd, Fundamentos de Circuitos Digitales, que empiecen a trabajar con compuertas lógicas, es algo sencillo, la lógica booleana, aprendan sobre la lógica booleana, trabajen con compuertas lógicas, eso les va a ayudar en la parte de electrónica digital y en la parte de matemática empiecen estudiando cálculo diferencial también, les va a servir el cálculo diferencial y bueno, comprometanse bastante, comprometanse, tengan sus metas, eso puedo hacer. Perfecto, quizás, profesor, sus palabritas para los chicos, animándoles, desafiándoles quizás. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, creo que después están bastante bien Felipe y Sergio, son dos de los mejores alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica, como decían ellos, quizás la mayoría les tenía miedo a la matemática, pero yo personalmente que no soy un experto en matemática, miren, he llegado a ser profesor de electrónica, entonces, yo también le tenía miedo a la matemática en realidad, entonces, pero me gustaba, si algo te gusta, definitivamente lo vas a llegar a entender, porque termines dándole y dándole y lo vas a lograr a entender, ¿no? Entonces, les digo esa experiencia, ¿no? Para los que quizás, no hay que ser un genio, pero tampoco hay que ser tan bajo, quizás un promedio, quizás promedio alto un poquito, es suficiente para que puedas llegar a aprender, entonces, los libros que ha recomendado Felipe y Sergio lo de Cálculo Diferencial son importantes, entonces, les motivo a estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica o Inteligencia Artificial, que es el área que yo enseño y toco en la universidad, es importante y eso se toca un poquito en el pregrado y después, como ellos, los chicos de aquí, Sergio y Felipe van a hacer su posgrado, tengo entendido, y puedes ir más allá, ¿no? Puedes hacer maestría, doctorado, en el extranjero y ahí los motivos, ¿no, chicos? El límite nomás es su imaginación, se puede hacer todo lo que ustedes quieran hacer, solo basta voluntad nada más y gusto, sobre todo, gusto y compromiso por lo que están haciendo, eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, aplausos virtuales para nuestros ponentes el día de hoy, agradecerles infinitamente, quizás Sergio, Felipe, lo pueden escribir al chat, ahí los, el nombre de los libros o quizás los canales de YouTube, quizás que ustedes utilizan para que los chicos puedan tenerlo en cuenta y bueno, ya hemos llegado a la parte final, chicos, de esta hermosa carrera profesional, ya en unos minutos vamos a estar regresando a la sala central y se viene la carrera de medicina humana, chicos, acá toca la carrera de medicina humana, también una de las carreras top de nuestra universidad que vamos a poder conocer, descubrir y aprender sobre todo de ellos, así que vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que podamos ya unos dos, dos minutos exactamente vamos a estar regresando a la sala central, así que gracias a todos ustedes, gracias, me gustaría en el chat, chicos, si me confirman que tal les ha parecido la charla y sobre todo por favor compartan, compartan esta información, no se olviden que está también en nuestro canal de YouTube de descubrupao, no sé, este es Sergio, no sé quién está compartiendo si me puede dar unos segundos para poder compartir ahí está, no se olviden que dentro de esta plataforma ustedes van a poder inscribirse también para el día de mañana, chicos, el día de mañana tenemos charlas muy interesantes, tenemos la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas, vamos a hablar un poquito de Ingeniería Civil, también Ciencias de la Comunicación, Derecho a Enfermería, Obstetricia, Educación Inicial, Medicina Veterinaria, Zotecnia, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Industrial, son las charlas que tenemos para el día de mañana y hoy día y ya estamos llegando a la parte final de nuestras charlas, bueno, nos faltan dos horas, tenemos Contabilidad, tenemos Medicina Humana, Psicología y Arquitectura, así que chicos, ya dentro de unos segundos vamos a estar regresando a la sala, pasen la voz, pasen la voz a todos sus compañeros para que no se pierdan aquí en Descubre UPAO, en Descubre UPAO, ahí está, ahora sí, muchísimas gracias Felipe, profesor, Sergio, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, gracias por estar con nosotros aquí en Descubre UPAO, así que chicos, vamos a la sala principal para... Gracias, hasta luego, hasta luego, muchas gracias chicos, cuídense. Nos vemos, chao.